Bueno siguen llegando buenas noticias de Leo Messi a pesar de que el crack argentino ya se encuentra de vacaciones y empezamos por la última hora y es precisamente esta ha llegado ya a Rosario y lo hizo de madrugada este sábado junto al crack de Rosario llegaron también Ángel Di María y también Nicolás Otamendi en el mismo vuelo privado el avión que los transportó llegó al aeropuerto internacional Islas Malvinas de Fisherton alrededor de las 3 menos cuarto de la madrugada Leo se bajó del avión y subió en su coche particular que lo estaba esperando junto a su esposa Anton Larocuzzo también Ángel Di María y Nicolás Otamendi por su parte cogieron sus respectivos vehículos al igual que lo hizo Messi al igual que no hubo contacto con la prensa por parte de los 3 tampoco lo hubo con las personas que estaban esperándolos en el aeropuerto todo hace pensar que dentro de una semana el próximo día 24 concretamente Leo Messi participará en la despedida de uno de sus grandes amigos y ex compañero de la selección argentina Maxi Rodríguez en el Coloso del Parque al día siguiente el día 25 le espera Juan Román Riquelme en la bombonera para su partido de homenaje veremos si también le acompaña Ángel Di María un Messi que también ha sido noticia en las últimas horas tras el último anuncio de la UEFA y es que el ente del fútbol europeo ha seleccionado este sábado los 10 mejores goles de la temporada en la Champions League de los 10 uno ha sido de Leo Messi en concreto el que marcó en el 1-1 del Benfica Paris Saint Germain de dicha competición en Lisboa también están en la lista Erling Haaland con uno de sus goles en el 2-1 ante el Dortmund Darwin Núñez delantero del Liverpool en la derrota de su equipo 2-5 ante el Real Madrid Alejandro Grimaldo del Benfica en la victoria de los portugueses 2-0 ante el Maccabi Vinicius Junior delantero del Real Madrid en el empate a 1 ante el City en el Bernabéu Kylian Mbappé en el 1-2 de su equipo a la Juventus de Turín Kevin De Bruyne del City en el 1-1 también ante el Real Madrid en el Bernabéu de nuevo Kylian Mbappé en el 2-1 de su equipo ante la Juventus Rodri Hernández centrocampista del City en el 3-0 ante el Bayern y Karim Adeyemi delantero alemán del Dortmund en el 1-0 de su equipo ante el Chelsea inglés un Leo Messi que en las últimas horas y como dijimos en un vídeo anterior ha concedido una entrevista en la televisión argentina donde ha tocado varios temas de actualidad y uno de los comentarios que más sorprendió fue el de su futuro en la selección y es que ha revelado que de no haber sido campeones en el pasado mundial de Qatar habría dejado la selección lo dijo así si no salíamos campeones no estaría más en la selección hoy no lo puedo dejar al salir campeones del mundo quiero disfrutar de esto bueno se acabó la temporada para Messi el partido contra Australia fue el último del argentino en esta temporada 22-23 y se ha cogido ahora unas merecidas vacaciones antes de empezar su nueva andadura en la MLS en el fútbol estadounidense de la mano del Inter de Miami de David Beckham pero aún quedan los ecos de todo lo que ha pasado estos días en China donde se desató la locura total por la presencia del capitán de la selección argentina uno de los episodios más virales y divertidos ha sido la invasión de campo por parte de un joven hincha de Leo Messi que saltó al terreno de juego en busca del 10 de Argentina varios vídeos que se hicieron virales en redes sociales chinas mostraron como el joven saltó desde las gradas antes de correr hacia Leo Messi llevaba también el dorsal 10 y saltó a darle un abrazo en los vídeos se ve al crack de Rosario que al principio parece bastante sorprendido también devolviendo el abrazo al seguidor chino fue uno de los momentos más divertidos de la noche ya que el joven tuvo que sortear a varios guardas de seguridad el primero de ellos cayó al suelo y después el joven levantó las manos superó a los otros dos guardias y chocó los cinco con el Dibu Martínez solo lograron alcanzarle cuando se tropezó consigo mismo y se lo llevaron de vuelta a las gradas en redes sociales muchos usuarios lo celebraron como si hubiera sido un momento liberador pero eso ha tenido consecuencias para el aficionado ya que la policía china ha informado este mismo viernes de la detención y posterior sanción por saltar al terreno de juego dice así el comunicado el departamento de seguridad pública del distrito de Chaoyang lo ha detenido en aplicación de la ley en este comunicado se identifica al aficionado como Di un joven de 18 años ha sido sancionado con la prohibición de acceder a un recinto por espacio de un año una dura sanción que ha aceptado acabó así el comunicado Di ha expresado su arrepentimiento y ha aceptado la sanción dictada así lo añadía la policía china en esta nota no se especificó si fue detenido o tampoco si había sido puesto después en libertad otra de las anécdotas más comentadas en redes sociales después de ese partido fue precisamente otro episodio curioso con Lionel Messi de por medio y es que antes del partido uno de los jueces de línea también le pidió un autógrafo al mismo Leo Messi el juez de línea se llama Zou Fei y consiguió dicho autógrafo de Messi como decimos justo antes de empezar el partido se acercó a la pulga antes de saltar al terreno de juego y así obtuvo su premio todo esto se suma al recibimiento a la selección argentina en el mismo aeropuerto o como el hotel quedó literalmente rodeado de miles de seguidores el pasado fin de semana bueno vamos sin más dilación con las últimas declaraciones de Leo Messi que ha hecho a la televisión argentina después del último partido del albicereste recordemos victoria dos goles a cero ante Australia con goles precisamente de Leo Messi y de Germán Pechela el de Messi el más rápido de su carrera deportiva anotado a los 79 segundos con un golazo que hizo las delicias de los seguidores chinos en el estadio de los trabajadores de Pekín pues bien como decimos Messi ha dado unas declaraciones a la televisión y empezó hablando sobre el mundial de Qatar con las siguientes palabras ahora no pero sí que sufrí muchísimo y tuve un momento durísimo pero siempre tenía el deseo de conseguir algo con la selección y tenía en mi cabeza que lo iba a lograr y que si no era así por lo menos lo tenía que intentar así lo dijo inicialmente Leo Messi que también habló de su llegada a Estados Unidos en concreto a la MLS y al Inter Miami de David Beckham diciendo lo siguiente estoy bien aunque al principio la idea era otra estamos felices con la decisión que tomamos preparados y con ganas de afrontar el nuevo desafío creo que fue un paso importante pero al mismo tiempo consciente de lo que significaba y es que en estas últimas declaraciones dejó ir muy claramente Leo que en un principio la prioridad era su vuelta al FC Barcelona aunque parece estar totalmente convencido de que su decisión fue la correcta así lo dijo creo que pase lo que pase en el camino siempre hay que intentarlo y ojalá sea este el mensaje para las nuevas generaciones que tanto me siguen me cuidan y me defendieron también hablo del legado que quiere dejar en el fútbol con estas palabras quiero que me recuerden como una persona normal buena más allá de lo deportivo y especialmente la gente que me conoció como mis compañeros que me recuerden como una buena persona un Messi que ya se va de vacaciones finalmente como dijimos en vídeos anteriores no jugará este próximo amistoso del albiceleste anti-Indonesia y ya parte para descansar un Messi que llegará a Miami este próximo mes pero que el Inter aún no ha hecho oficial y muchos se preguntan por qué el equipo de Beckham no ha hecho oficial el fichaje de Leo Messi pues bien en primera instancia cabe recordar que Leo Messi todavía es jugador del Paris Saint Germain y es que tiene contrato hasta el 30 de junio por tanto no puede firmar aún con nadie hasta que se termine dicho contrato por otra parte el mercado de fichajes de la MLS americana a día de hoy está cerrado y abre el próximo 5 de julio fecha en la que probablemente será presentado el propio Messi como nuevo jugador del Inter Miami también se baraja otra fecha importante y es la del 21 de julio como posible debut oficial ante el Cruz Azul en la nueva Leagues Cup ¡Gracias! Gracias por ver el video.